Doña Georgina, de 65 años de edad, acudió a la Clínica 6 del IMSS para aplicarse el doble refuerzo contra COVID-19 y sentirse más segura. Así como ella, en otros puntos de la ciudad, se registró gran afluencia. A eso venimos a que nos ponga nuestra vacuna para protegernos de todas las enfermedades que pueden venirse y ahorita la que está. ¿Se siente más segura? Ah, sí, claro. Durante la aplicación de cuarta dosis de vacuna contra COVID-19 para personas mayores de 60 años, el refuerzo que se aplica es AstraZeneca. No es necesario comprobar historial previo de vacunación, solo se debe presentar identificación con fotografía de acuerdo con la Secretaría de Salud. A ponerme la cuarta dosis. ¿Por qué cree que es importante? Pues para protegernos principalmente de la salud, que ahorita, aunque no dicen que ya no usen el cubrebocas, pero pienso que sí es necesario todavía. Personas rezagadas de otros grupos de edad hasta 12 años con morbilidades también pueden acudir para completar su esquema de vacunación. Durante el fin de semana, en los módulos de Plaza San Pedro, la Capu y el Mercado Hidalgo, registraron buena respuesta de las y los poblanos. Mientras que en el Hospital de San José y el Centro de Salud Urbano de Analco hubo poca respuesta. Nos ha estado protegiendo de infectarnos. La verdad es que es importante que nos vacunemos y el hecho de sentirnos mejor es lo más importante. Vacunarnos es lo mejor. Recuerde que el biológico podrá ser solicitado en 767 unidades médicas permanentes en todo el estado, con horario de 8 a 5 horas. 73 módulos itinerantes en puntos estratégicos. 59 estarán en lugares de mayor asistencia como centros comerciales y parques disponibles hasta el 30 de abril. En la capital, los módulos itinerantes son Fraccionamiento Paseo del Bosque, Walmart Parque Puebla, Plaza Soriana, Plaza Loreto, Plaza Victoria, Kiosco Parque San Felipe, Capu, Mercado Hidalgo, Cruz del Sur, Soriana Bosques de San Sebastián, Bodega Horrera Las Margaritas, La Cocota y Mercado Héroes Puebla. Con imágenes de Albertico Hernández para CED Noticias, Luis Palafox.